¡Miercoles! Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Chao. Chao, un beso. Chao, un beso. ¿Cómo? Perdón, ¿van a hacer entrar al de chiste de miércoles? Sí. ¿Aún? Y sí. Pero no quiero. ¿Qué? No puede ser que siempre me interrumpa constantemente todos los miércoles. ¡Lo mato! No, no, no. Dejalo entrar entonces, dejalo entrar. Malos pensamientos presenta... El chiste de miércoles. Hola, ¿saben quién soy? Sí. Me descubrieron por la voz. Soy el de los chistes de miércoles. ¿Y quieren que les diga algo? No. Hoy la rompo. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. ¡Mamá! Mamá. Mamá. ¡Esa remera es nueva! ¡Vieja! 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 ¡Esa remera es nueva! Jajajaja. 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 ¿Entendieron? Sí. Mamá, esa remera es nueva. ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sabés de dónde vengo? No, ¿de dónde venís? Vengo del homeópata. Y me has quitado lo que tenía. ¡Ah! ¿Y qué tenías? 1.500 pesos. 1.500 pesos. Boludo. Susana. Susana, te tengo que decir algo. Decime Susi. Tenés mucho olor a pescado. Bueno, entonces decime Susi. 1.500 pesos. Es genial. Feo. Cero. La madre, la madre le dice al hijo en la casa. Ordená ya tu habitación. ¿Por qué? Te lo ordeno yo. Bueno, ¿en qué quedamos? Tengo una noticia para contarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escribí un libro. Mirá. Ah, ¿y por qué dibujaste un dedo en la primera página? Es el índice. Es el índice. Es el índice. Che, ¿sabés que no puedo dormir por mi déficit de atención. Tengo un déficit atencional que no me deja dormir. Bueno, contá ovejitas. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, gato, camión. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Cómo? Que se colgó con otra cosa. ¿No lo entendieron? Dudo. No, no lo entendieron. ¿Cómo? No puedo dormir por mi déficit atencional. Bueno, contá ovejitas. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, gato, camión. Rambla. Helicóptero. ¿Nos vamos? Suena el teléfono. Suena el teléfono. ¿Hola? ¿Hola? ¿Centro de Ayuda al Mentiroso? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? No, no es para mí, es para un amigo. Antes de continuar con los chistes, voy a pasar un aviso. Vendo audífonos. Como nuevos. No escucho ofertas. La madre está regañando al hijo y le dice... Hijo, tu pereza te va a llevar a lo peor. Bueno, por lo menos me va a llevar y no tengo que caminar. Mamá, 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 en la escuela me dicen ansioso. Nene, todavía estás en la escuela. Estaba en la escuela todavía. Sí, te cuento lo que me pasó. Sí, contá. Estuve estudiando ocho años para agente secreto. ¿Y qué pasó? En el examen final, puse mi nombre real y me bocharon. Escena, escena del crimen, escena del crimen. Llega el agente Johnson. Agente Johnson, homicidios. ¿Qué tenemos? Tenemos un tiroteo. El sujeto ha huido. Tenemos el predicado, si ha huido. Bueno, algo es algo. El sujeto ha huido. Tenemos el predicado, si ha huido. ¿Cómo? ¿Nos vamos? Dame, échale. Sí. Sí. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí hacen préstamos familiares? Sí, señor, aquí hacemos préstamos familiares. Bueno, entonces préstame a tu arma. ¡Van aquí! Porque vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas, la muras y los amas. Siempre en mi mente se toma lo pensamiento. ¿Qué hacer? Sí, señor. Sí, señor. ¡Voré, olé, olé, olé! Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas. Hola, acá siempre estamos familiares. Mamá, esa remera es nueva, vieja. Vieja, esa remera es nueva. En un fin de semana no puede faltar.